¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Ya sé, ya van a haber tres juntos ¿En serio? No, ya sé, pero en serio Ahora sí Ya hemos estado ocupados Así que no tenemos tiempo para evitar los videos Pero estamos aquí ahorita ¿Cómo estamos? No tengo nada que diga Ya, entiendes No tengo nada que diga Ahí arriba y acá al lado Ahí están, tengo que correr por los pasillos ¿Vamos o no? Sí, entonces vamos a sentarnos y vamos a comer Mucho pizza, mucho jam jam Es puras cosas con P aquí Pizza, pasta, papas, pastel Nieve Y pues sí Pizza y ensalada Entonces Ok Ok Soy una tragona Es cierto Pero vamos a nuestra tercera vuelta hacia el buffet Jam jam Ah, perdón Ah Pero quería demostrarles que aquí en Incredible Pizza Los alimentos son solamente con la letra P Vamos a empezar por acá Tenemos Tenemos Pues obviamente pizza Porque es Incredible Pizza Tenemos Ensalada Nadie se nos cuenta Pero no importa O sea, tienen que mandar aparte de ensalada ¿Quién come ensalada? Yo nada más llego como ensalada No he visto a alguien que pasa la de ensalada Pero tenemos Tenemos Papa asada Puré de papa Picadillo Puerco Pizza Espagueti Ya se dan cuenta Pero también es pasta Es pasta Pizza Paz, paz Ah Esto no empieza con... Es para algo No me preocupa Tenemos pizza, obviamente Tenemos Palomitas Tenemos postres Tenemos pasteles Tenemos pasteles Entonces, principalmente todo es Usando pizza La letra P Bueno Es en serio O sea, no son lo bien No, por ahí Oye, pero no es fácil Bueno, estamos ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Qué? Sí Bueno, estamos en el Auditorio Luis Elizondo Vamos... Estamos esperando que inicie Que inicie Espero que nadie se sienta aquí Porque lo tendrán en silla Ya sé Este... Estamos esperando... Estamos... A ver, ya termina de hablar No, los micrófonos están aquí No, está bien Pero vamos a ver Están amos Bueno... Estamos esperando que empiece El ensamble número 39 Temática Broadway 25,000 35,000 ¿Cuánto? Vamos a ver en el lado Es que conozco a ella La niña La niña de enfrente A ella la conozco Esta es mi clase de proyectos Si esto sale en YouTube Se va a ver superacto Que el que ustedes entienden Esta Por favor Te hace Seguimos La noche El Quais Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!